Uh, yeah, desde Francia con amor, papi, ey, yo Tengo a la Torre Eiffel, haciendo mojitos desde mi vergón Todo ha cambiado desde que me fui de mi cantón No hay na' que le determino a mi determinación En modo exterminación, soy del top de interminación Quieres salga la luz, ya tengo encima mucho polvo No quiero diluir la pólvora, lo habrá que comprobar Sé que soy lengua nueva y tengo muchas cosas por probar Pero hay papilas para largo y pupilos por domar A la altura de las expectativas Aunque el vértigo mete problemas siempre en la vida Yo no aprendo de lo que no hago Ser campeón en lo hipotético nunca me ha dado resultados Hay gente que se arrepiente de llegar al primer puesto Porque nada fue lo mismo tras perderse como el resto Y la verdad es que entre el éxito y el fracaso Prefiero poderme pagar la terapia si pasa algo Ya me ves calcis lacking como un fútbol sala Infony tiene muchas rimas pero todas malas El ciudadano en un estudio vistas a una gala El forward is no contigo Uh, checa Deja atrás todo lo que conoce y por una vida mejor Y cuando regrese se dividió mi identidad en dos No sé en donde pertenezco, donde mi sangre o en donde debo de sangrar Por lo que quiero al traducir mi alma pa' gente que no puede identificarse A veces pienso en si me adapto en balde Y quiero eso definir antes de seguir y andar En una pura gine de cambios que nada puedan dejar Ahora entiendo mejor a mi papá Nadie me avisó que se queda tu hogar en ti al emigrar Siento que los problemas no solían ser tan grandes Y no pensé que fuera cierto que el dinero pueda arreglarlo Ojalá que el globo pase pronto Está a crecer pero donde estoy siento que me encojo y me acongojo Toda la vida para estar muerto con pulso Maniobrando, cualiobrando pa' ir controlando mi mundo Ya le ves calcis lacking como un fútbol sala Infony tiene muchas rimas pero todas malas Hey Sedan en un estudio vistas a una cala I fuck with this, no contigo, tienes mala cara Oh, hey fuck, tienes mala cara Bitch, yeah, tienes mala cara Bitch, tienes mala cara I fuck with this, no contigo, tienes mala cara Listen fly ass music, y'all can't fuck with this shit You know Shh, I see